Con gusto, nosotros ahorita ya tenemos alrededor de un mes desde el inicio de la obra. Tenemos cuatro semanas trabajadas, como han podido ver, pues el avance anda por un 30% promedio. Y en cuanto a lo que es la inversión, ahorita tendríamos quizás unos 20 mil dólares más o menos invertidos en lo que es mano de obra y materiales. ¿Cuáles son las áreas que han iniciado hasta este momento en lo que está prácticamente en la institución? Originalmente tenemos una programación de ir por etapas, pero al ver de que la urgencia del tiempo, se decidió arrancar casi con todas las áreas de una sola vez. Tenemos frente en lo que son las dos casetas, los servicios sanitarios y lo que son los graderíos. Y por aparte también se tiene lo que es el inicio de la construcción de la cancha de fútbol rápido por parte de la empresa. ¿En cuánto tiempo se estima que esté ejecutada esta orden? Lo tenemos programado para 90 días, a partir de la orden de inicio. Estamos hablando de finales de abril. Como miembro del Comité Juvenil, ¿qué significa para ustedes este primer empleo? Es una gran oportunidad que nos está apoyando la alcaldía para poder nosotros ya decir que trabajamos. Y siempre nosotros estamos agradecidos y como ven que aquí le estamos metiendo con ganas. ¿En qué área es la que ustedes nos están brindando servicios? Ahorita el área lo que es la eléctrica, la canalización de las tuberías que van subterráneas. Somos los que estamos haciendo los zanjos. Este proyecto ha servido bastante para nosotros y para las colonias que están aledañas, a que se puedan involucrar más los jóvenes en el deporte y tener un momento de distracción. ¿Cuánto tiempo esperaron para este proyecto? Venimos esperando ya quizás como de tres a cuatro años, esperando. ¿Puedes hablar un poco sobre la importancia que el gobierno está teniendo en el aporte a los espacios hiricocales de recuperación y espacios públicos como las áreas deportivas? Gracias a esa recaudación de fondo es que ellos están apoyando bastante a la juventud para salir y prevenir un poco la violencia en el país que nos estaba soltando por bastante tiempo. ¿Cuántos jóvenes te acompañan ahorita en este país? Ahorita son tres jóvenes los que nos están acompañando, los que están aquí echándole ganas. Es muy buen salvadoreño. Gracias. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.